Tailandia, Saman Kunan perdió la vida el pasado viernes, el rescatista formaba parte del equipo que busca sacar a 12 niños y un monitor de una cueva tailandesa. El buzo de una fuerza especial de la marina murió por falta de oxígeno mientras surcaba los recovecos inundados para entregar suministros en la cueva. Kunan grabó en video un mensaje en el que habla sobre el rescate y este fue su último mensaje registrado. El buzo tenía fe en que sacarían a los niños y estaba emocionado de formar parte del equipo. Que la suerte nos acompañe es la frase más resonante en su mensaje. Ahora el video se ha convertido en un mensaje de esperanza para los pequeños y el equipo de rescate. Ver video con subtítulos en español, so much of what we talk about in history is greed, famine and war. Take a moment, today. This is Saman Kunan, 38, retired Navy SEAL who volunteered to help the trapped boys in Thailand, this is the last photo of him, at 1 de la madrugada, Friday. 6 de julio de 2018 El rescate está a manos de expertos, sin embargo, la situación no es fácil y las inclemencias del clima y el descenso del oxígeno ponen el riesgo la misión. Ya no podemos esperar a que se den todas las condiciones para estar listos porque las circunstancias nos están presionando, dijo en una conferencia de prensa el comandante de la Fuerza SEAL, Arpá Korn-Yukong-Xkau. Originalmente creíamos que los niños podían permanecer seguros dentro de la cueva durante mucho tiempo, pero las circunstancias han cambiado, tenemos poco tiempo, agregó. El rescatista voluntario perdió el conocimiento mientras estaba bajo el agua y no pudo ser reanimado, relató, a pesar de esto, continuaremos hasta cumplir nuestra misión, declaró Arpá Korn. En esta nota, Tailandia Saman Kunan buzo mensaje cueva.